Te amaré hasta el último día de mi vida. Te extrañé. También te extrañé, mi amor. Me duele un poco el cuello. ¿Está mejor? Eso creo. Volkan me puso una pomada. Ponte esto. Y fui a trabajar. Encontré un cabello rubio en la bufanda. ¿Un cabello rubio? Tal vez es mío. ¿Entonces tú estás sospechando de la esposa de su amigo? Ay, por favor. Tenías razón. Está con otra mujer. Revisa su auto. Tal vez oculte algo. ¿Ya no confías en él? Él no es así. Él nunca haría algo como eso. Ahora debo actuar como si no me doliera mientras las personas en las que confiaba me siguen mintiendo como si nada pasara. Las personas que más amaba se han convertido en mis enemigos. ¿Me puedes enviar al último paciente? Por supuesto. Derin Guklu puede pasar ahora. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, es que últimamente me he sentido muy cansada y esta mañana sentí náuseas. ¿Ha estado con un hombre? ¿O con más de uno? Así es. Pero solo con uno. No nos vemos muy seguido. Él es casado. No es feliz en su matrimonio. Tiene un hijo. Pero lamentablemente en algunas ocasiones es difícil terminar con un matrimonio que está destinado a morir. ¿Qué es lo que está haciendo? Tomando una muestra. ¿Eso no lo hace una enfermera? A veces lo hago yo misma. Ah.